Y bueno, ahora vamos con nuestro segmento Detrás del Secreto y vamos a contestar nuevas preguntas de ustedes, sus televidentes, sobre la serie número uno de la televisión, que es El Secreto de Selena. Y aquí está Rodner, porque el público ha estado comentando mucho en las redes. Hacen muchas preguntas durante la transmisión de la serie. ¿Qué te llamó la atención a ti? Así es. Bueno, básicamente hay una pregunta muy curiosa que la vimos en las redes y te la quiero mencionar, es el capítulo de ayer. Pregunta Ernesto Blanco en Twitter y él comenta lo siguiente. Dice, Mari, en una escena vi que estaba esta Selena y que tenía el pelo rizado, como un afro. Por Dios, ella tenía el pelo liso. ¿De dónde sacaron eso? Bueno, pues mira, les voy a contar. Hace varias décadas se puso de moda el tener el cabello muy rizado y por eso Selena se hizo permanente. Ahí están viendo una foto de los actores en la serie interpretando a Selena y los dinos. Bueno, pues les cuento que esta foto es idéntica a una que existe, a una que se tomó hace años, la banda original de Selena y los dinos, porque todo se cuidó para que fuera lo más cercano posible al look original y ese era el look original de Selena en aquella época. Correcto, yo me recuerdo de esa imagen. También pregunta Nadina Durán 87. Tiene la siguiente pregunta en Instagram. Decía, no sabía que el papá de Selena la sacó de la escuela siendo apenas una niña. Lo pusieron en la serie para perjudicarlo. No, por supuesto que no. Si recuerdas anoche hay una escena, hay una escena en la que Selena se está quedando dormida sobre el escritorio de la escuela porque con frecuencia le tocaba cantar hasta tarde con sus hermanos y la maestra de Selena, ahí la están, Mrs. Greer, está llegando allí a despertarla preocupada, le dice que sus notas han bajado, le dice todas estas cosas y esa escena es incluida porque en el juicio van a ver que los abogados de Yolanda Saldívar llaman a esa maestra, a la profesora Greer, a testificar en contra de Abraham Quintanilla que eso va a sorprenderlos a todos. Por lo tanto es relevante en la trama y más adelante van a ver en qué contexto y por qué. Sí, porque la serie va dejando ver cositas ahí que no tienen que catar los cabos. Claro, claro. Mira, tengo una pregunta también de Instagram que dice lo siguiente. ¿Cómo se sabe que la última llamada que hizo Selena antes de ser baleada fue al doctor Martínez y por qué él no le contestó? Bueno, pues es una pregunta excelente y me alegro que la haya hecho porque el propio Martínez declaró que él recibió esa llamada de Selena ese 31 de marzo y al ver la hora en que entró esa llamada se percata de que había sido minutos antes de que ella entrara al motel donde Yolanda le dispara. Él explica que él no contestó esa llamada porque en ese momento él estaba operando a un paciente en el quirófano y por eso siempre se quedó con las ganas de saber qué le quiso haber dicho a ella en ese momento. Esto de la llamada pues generó mucha curiosidad entre todos los televidentes del programa y también en las redes comentaron lo siguiente que te lo quiero leer ahora. Dice aquí, ¿por qué la última llamada de Selena antes de ser baleada fue al doctor Martínez y por qué no fue a su esposo Cris? ¿Se sabe qué quería decirle? Bueno, mira, primero que nada yo estoy segura que ella no hizo esa llamada pensando que sería la última. Ella no imaginaba lo que le esperaba en esa habitación de Yolanda Saldívar. En cuanto a qué quería decirle al doctor Martínez, eso es imposible saberlo y yo no voy a especular. Pero para ese momento ellos tenían ya una estrecha relación. Él era su médico, su asesor financiero, eran socios en los negocios de la cantante, también era su confidente y amigo, eran muy amigos y él llevaba tiempo diciéndole, fue el primero que lo hizo, diciéndole a Selena que Yolanda era una mujer que tenía que sacar de su vida porque era potencialmente peligrosa. Él le tenía el ojo encima a Yolanda desde el primer instante que la conoció porque él no la tragaba. Y eso lo van a ver la semana que viene, en el próximo episodio, que esa tirantez entre él y Yolanda vale un millón de dólares. Claro, el red flag y seguramente Yolanda por eso también le tenía como idea al doctor Martínez. Pero bueno, lo veremos en la serie. Una usuaria de Facebook preguntó lo siguiente que también me pareció curioso. ¿Por qué el tío de Selena lleva al doctor Martínez al camerino para presentárselo? Bueno, porque lo que pasa es que el tío de Selena fue paciente del doctor Martínez, que era cirujano plástico. Él y el cirujano se hicieron amigos porque él operó y siguieron una amistad. Y el tío de Selena lleva a Martínez con sus hijas que habían estado en ese concierto para que ella le firme autógrafo. Y cuando están allí, Selena, que tenía un cuerpo perfecto, pero como todas las mujeres tenía sus manías, le pregunta a él que si le da una tarjeta. O sea, ellos tienen un intercambio como una consulta y él le entrega su tarjeta para que vaya al consultorio. Y lo que pasa después, lo van a ver nuevamente en el próximo episodio, que para mí, te digo, para mí, uno de los mejores episodios de la serie es este que van a ver el próximo fin de semana. Y eso que dice Selena es verdad, que muchas veces los doctores, que lo vimos en la serie, no les gusta que le pidan consultas cuando no están en su oficina, que me pareció simpático que se lo dijera en ese momento, pero uno siempre aprovecha cuando es un cirujano plástico. Ah, por supuesto, por supuesto, no, no. Bueno, yo no, a lo mejor otra gente. A los cirujanos plásticos los bombardean cuando van a eventos. Pero bueno, quería decirte que la semana que viene, Yolanda Saldívar también se entrega a las autoridades y eso va a ser bien impactante. Pero bueno, les recuerdo que todos los domingos tenemos una cita por Telemundo a las 10, 9 centro. Mientras tanto, los ojos del país están atentos a Doria en el monstruoso huracán que en estos momentos continúa demoliendo las Bahamas y se acerca amenazante a las costas de los...